Y seguimos recorriendo Colombia Moda porque es tendencia, es arte y pues miren, definitivamente esta tendencia me encanta porque viene de un artista y de un personaje que me parece totalmente un talento de nuestra ciudad y es King Daga, artista y bueno, está lanzando su marca Real Culture King, cuéntenos pues de qué se trata. Bueno, queríamos hacer una marca rebelde totalmente exclusiva porque todo el mundo está cansado de vestirse igual a todo el mundo entonces queríamos sacar algo como ciertos detalles bordados, apliques, intervenciones, pintadas, grafiteadas para que la gente pues se pudiera soñar y parchar su buena chaqueta, que supiera que nadie más la va a tener eso como piezas exclusivas, obras de arte dentro del mismo índigo y dentro de las mismas chaquetas. Bueno, ¿quién hace parte de toda esta marca tan bonita? Porque veo que hay un arte artesanal divino pero también mucho ingenio, o sea, no cualquiera hace estas creaciones, veo letras, veo de todo, tejidos. Exacto, son tejidos a mano, hechos con todo el corazón y la buena energía para todos ustedes para que lo disfruten y lo parchen, esto es un combo de cuatro diseñadores, nos sentábamos y dijimos bueno, vamos a hacer una marca muy exclusiva para que la gente se sienta de verdad con obras de arte y se sientan irreverentes y rebeldes a lo que quieren mostrar. Pues yo le voy a decir que yo me quiero poner rebelde pero para que usted me dé la vuelta y me muestre esa chaqueta, miren esto tan espectacular, o sea, los detalles, los detalles y esta que tengo que es un poco más sencilla pero en los brazos también tiene su esencia, bueno, hablemos de esa moda para hombre, para mujer, ¿para quién es? Para hombre, para mujer, para los que quieran, de verdad que tenemos prendas mixtas que le pueden servir a cualquier persona, cualquier tipo de cuervo, cualquier tipo de figura y como tú dices, estas son digamos las más ejecutaditas, todo esto es pegado al hilo, hecho a mano y toda la serie de intervenciones y hay otras que son más grafiteadas, más pintadas, más intervenidas pero pues siempre con el concepto de ser exclusivo y tener una obra de arte en tu cuerpo pues. Bueno, yo estoy muy enamorada de todo lo que veo, por ejemplo, lo que hablabas, invitemos a toda la gente que vengan hasta Cezanne, se enamoren de Real Culture, se enamoren también de su música, proveen y cuéntenles de la música y finalmente que vengan a Colombia Moda. Bueno, les cuento que estamos lanzando una canción con el maestro Giovanni Ayala, estamos haciendo un corrido urbano, se llama No Copio de Nada, para toda esa gente de verdad, no copia de nada y va para adelante sin miedo, que venimos desde abajo y vamos guerreando y lo tenemos pues para el frente. Y esto de Real Culture también, una marca para todas esas personas, para todos esos guerreros de la vida que quieren vivir siempre y pasarla bueno y vestirse de la mejor y más calidad y sobre todo piezas exclusivas para todos ustedes. Entonces, síganos en las redes sociales, a mí como King Daga y a Real Culture con las rayitas abajo. Real Culture, ¿cómo es que yo? Las rayitas abajo pues. Guión abajo. Guión abajo, guión abajo, Real Culture, guión abajo, para todos ustedes. Así es, King, vea, ¿sabe qué? Yo no copié nada y me le voy a llevar esta chaqueta y espero que toda la gente venga, se enamore y recuerden pues estamos acá en Colombia Moda para que se pegue la pasadita. ¡Gracias!